Roma, se usaban letras para expresar cantidades, donde I es 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 y M 1000. ¿Y cómo se expresa el número 16 en números romanos? Pues vamos sumando las letras de mayor a menor valor hasta llegar a 16. Esto se conoce como la regla de la suma. ¿Y cómo se representaría el número 3? ¡Fácil! Repitiendo la I tres veces. Esta es la regla de la repetición, pero cuidado, solo nos permite repetir hasta tres veces las letras I, X, C y M. ¿Y por qué las otras no? Porque al repetir, por ejemplo, V dos veces, sería lo mismo que escribir X. Entonces el número 4 se escribe con cuatro I, ¿no? No. Para el número 4 usamos la regla de la sustracción. Colocando I, X o C a la izquierda de una letra de mayor valor, restamos la menor a la mayor. Y por último, ¿qué pasa si queremos escribir valores mayores que 1000? Para ello, dibujamos una línea encima de la letra o letras y su valor se multiplica por 1000. Te dejamos un resumen del video. Estuvo divertido. Hola chicos, esta es una pequeña introducción al tema que es el día de hoy. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante que se llama los números romanos. ¿Pueden ver en su imagen? ¿Se puede ver? Sí. Ya, te voy contando. Dice, en la antigüedad, así como nosotros tenemos nuestro sistema de numeración. La ropa también tiene nuestro sistema de numeración, como acá. Los romanos también tenían su sistema de numeración, así como nosotros tenemos nuestro sistema de numeración decimal. Y ellos lo representaban por letras. Y vamos a ver aquí un ejemplito. Dice acá, números romanos. La I representaba el número 1. La B, la V, representaba el número 5. X, representaba el número 10. L, 50. C, 100. D, 500. Y M, 1000. Pero también ellos vieron la forma de cómo nosotros podamos descifrar esos números romanos. Entonces, existen cuatro reglitas para poder saber qué número romano es en nuestro sistema de numeración. Y tenemos la primera regla, que es la regla de la suma. Justo lo que había hablado en el video, pero acá te lo voy a explicar un poquito mejor. Dice, la regla de la suma. Si una letra está colocada a la derecha, una regla está colocada, si una letra está colocada a la derecha, de otra, de igual o mayor valor, se suman los valores. Tenemos acá un ejemplo, un ejemplito. Le dice acá, acá está el número 5 y acá está el 1 a su lado, a su derecha. Significa, B vale 5 y la Y que vale 1, está a la derecha, le vas a sumar más 1. O sea, este número representaría 5 más 1, 6. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos X, X vale 10. Y V vale 5. Entonces, este V está a la derecha del X. Entonces, vamos a realizar la suma. X vale 10, más V que vale 5, nos va a dar el valor de 15. Este de aquí, significa que es el número 15. El de aquí, es el número 6. ¿Ya? Vamos a hacer la siguiente regla. Esa es la regla de la suma. Hay otra regla más, que es la regla de la resta. Dice, si las letras Y, miren, esto es muy importante. Las letras Y, X y C, están escritas a la izquierda. Si estas, cualquiera de estas tres, están escritas a la izquierda, de la otra que sea mayor, se restan los valores. Miren, acá está el Y, está al lado izquierdo. Acá el X, está al lado izquierdo. Entonces, se va a restar, según el valor que tenga. Yo tengo acá, V vale 5. Acá a la izquierda, está el Y, que vale 1. Significa que le voy a restar, a este 5, le voy a restar 1. 5 menos 1. Y el valor que va a salir es el 4. Entonces, 4, es el valor que tiene, está ahí con el V. Aquí, tenemos X y L. L, tiene un valor de 50. Y el X, es el valor de 10. Como X está a la izquierda, le va a restar al 50. Sería 50 menos 10, y nos va a dar 40. X y L, nos dan este valor 40. Ya, hasta ahí vamos a llegar, y van a sacar su cuadernito, y vamos a copiar desde aquí. Copien esta parte. Pongan ahí la fecha de hoy, arribita, su fecha. Estamos hoy día, lunes 25 de mayo del 2020. Ponen números romanos y hacen este cuadrito. Primero escríbanlo. Ya después, cuando termine la clase, ustedes la hacen a las rayitas, ¿no? Los subrayan y todo. Primero escríbenlo tal como está. Rapidito, chicos, para ir pasando a las dos reglas que les he enseñado. Vamos copiando rapidito. Acuérdense que tenemos un tiempo muy corto. Hay que aprovecharlo. Como les dije, al final hacen el cuadro. Copien lo que está dentro del cuadro. Números romanos y el número decimal. Y 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Gracias. 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 ya terminé listo, esperamos un ratito hijito, está muy bien rapidito ya terminé listo, muy bien, esperamos un ratito ya terminé bueno, voy tomando listas los que no nombré los que no dijeron presente, a ver Cadillo, Camila, ¿se encuentra? Carcasi, Jair Castillo, Roque, Yamil presente listo García Anderson Guaman Valenzuela Wiman Quesada Medina Lezama muy bien Robles Aldeir Robles Aldeir Robles Aldeir Diego Sebastián Girón Yaya Fernández Yaya Fernández Arón presente profesor Arón presente profesor listo, gracias aquí ya bueno Arón seguimos seguimos yo estas diapositivas igual las voy a colgar pero la idea es que también ustedes copien en sus cuadernos ¿no? que no se atracen demasiado yo igual esto al final en la plataforma el coordinador escucha escucha por favor terminando la clase el coordinador nos va a colgar para que ustedes ya lo puedan ver ¿ya? pero igual tienen que escribir aquí para que no se estén atrasando vamos a la siguiente número regámanos regla de la suma escriben ahí regla de la suma ponemos el título si una letra está colocada a la derecha de la otra de igual o mayor valor se suman los valores profesor a mí me cansó de los números humanos en una hoja lo hago abajito o en otra nueva donde puedas alcanzar si te alcanza no hay ningún problema ahí tenemos que escribir la regla si tienen que escribir por eso lo estoy mostrando la tienen que escribir por favor rapidito regla de la suma si una letra está colocada a la derecha de otra de igual o mayor valor muy importante de igual o valor o valor o mayor valor se suma los valores profesor copiamos la regla de la suma tienen que copiar por eso lo he puesto ahí tienen que copiar apuren apuren que yo voy a pasar a la siguiente profesor profesor puede bajar un poco la imagen y ahora no puedo ver lo que sigue como puede bajar un poco la imagen ahí la ves mejor un poquito más es que hasta ahí no puedo bajarla no sé cómo quieres que la baje la derecha no puede mover es que no se ve es que no puedo mover la masa amigo donde está la imagen del profesor le doble clic ajá eso doble clic donde está mi imagen ya he listo rápido pasamos a la siguiente claro pasamos a la siguiente tengo que avanzar todavía ya terminé listo muy bien profesor yo estaba en la regla de la suma ya no puedo copiar ya un ratito voy a retroceder ya un ratito ya rapidito por favor profesor profesor Profesor, voy a avanzar. Yo terminé. Listo. Esperamos un ratito. Ya chicos, avanzo. Ya, ya. Por la regla de la resta. Dejas un espacio, igual te voy a mandar la diapositiva, pero tiene que estar en tu cuadernito, ¿ah? A ver, seguimos. Regla de la resta. Ahora, si las letras I, X, C... Por favor, no abran sus audios, todavía cuando yo les indique. Si las letras I, X y C están escritas a la izquierda, de otra que sea mayor, se restan los valores. Eh, no quedan 10 minutos, mira. Si las letras I, X y C están escritas a la izquierda, de otra, sea mayor, que sea mayor, se restan los valores. Vimos rápido. Prueba, ¿se escribe las letras verdes? Sí, todo se escribe. Hace ratito les he explicado esto. Ahora sigue lo otro que les voy a explicar. A ver, vamos chicos. Prueba, ya terminé. Listo. De hecho, esto es un así con ustedes y ya no hacer los videos porque ustedes son más grandecitos y pueden copiar un poquito más rápido. En cambio, los niños de segundo, tercer grado, primer grado, es un poco más complicado de hacer. Tienen que ir poquito a poquito mejorando su velocidad. Y bueno. Para que tengan la teoría y lo puedan estudiar para el futuro examen. Listo. Vamos copiando. Paso a la siguiente, chicos. Tengo que pasar. No. No. Dejas un espacio, por favor. No te preocupes. Ahí van a mandar las diapositivas para que tú lo copies en tu cuadernito. ¿Ya? Listo. Regla de la repetición. Escuchemos aquí atentamente y te voy a dar tiempo para que copies también. Dice, la regla de repetición. Dice, mirando aquí, mirando aquí, por favor, mirando aquí. La regla de repetición dice que tanto la letra I, X, C y M se puede repetir hasta tres veces seguidas. Increíble, ¿eh? Eso ya sabemos. C y M. Eso ya sabemos. I vale uno. X vale diez. C, ¿cuánto valía C? Cien. Cien. Y M vale mil. Solamente estas cuatro letras se pueden repetir tres veces seguidas. Acá tenemos un ejemplo. Acá vemos tres I's, que significa el valor del número tres. Mira, te dicen acá hay cuatro I's. ¿Se puede? No. ¿Qué es cuatro? No. Está mal. Solamente se repite tres veces. Aquí tenemos otro ejemplito un poquito más grandecito. Mira, tengo tres C's. Muy bien. Tres C's. Significa que cada C vale cien. Cien más cien más cien. Trescientos. Todo esto vale trescientos. Y los dos X, que también se puede poner dos veces. Cada uno vale diez. Diez más diez, veinte. Entonces, el valor de este número romano, perdón. El valor de este número romano va a ser trescientos veinte. Copiemos, chicos. Copiemos. 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 Este valor, este número romano, tiene el valor de trescientos veinte. Solo tres veces. O sea, por tres. Esperamos. Si. Gracias. 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 Profe, ya terminé. Muy bien. Qué bueno verlos trabajar así, como si estuviéramos en el salón. Lo bueno es que ya no me demoren a hacer la pizarra, ya está hecha, y solamente les explico. Ya la teoría, ya hemos hecho la práctica, la vamos a hacer mañana, ya en Yoca, mi pizarra, resumiendo los ejercicios. Y vamos acá a la siguiente, vamos a pasar a la siguiente. Por favor, si ya estamos con el tiempo, pasamos a la siguiente. Dejamos un espacio, igual voy a mandar las diapositivas, no se preocupen, pero igual vayan copiando hasta el tiempo que puedan hacer. Listo. El siguiente. Dice, regla de la multiplicación. Ya va la cuarta reglita que te dice, tenemos que colocar una raya encima de una o varias letras. Todo lo multiplica por su valor por mil. Ejemplo, tenemos acá X, que vale 10. Si tú ves esta rayita de aquí arriba, significa que está multiplicada por mil. O sea, esta letrita X y una rayita arriba, significa que tiene el valor de 10 por mil, que es 10.000. ¿Ya? Un gran ejemplo. Otro más. Te dice aquí, toda una raya completa a X, X, 1, X. Ahora, mira, acá está combinado con la segunda regla. Mira, el Y está a la izquierda de este X, significa que este es el valor, este vale 9 solito. Y acá, este X con el X, vale 20. Entonces, 20 más el 9 es 29. Pero como tiene la rayita arriba, lo vas a multiplicar por mil. 29 por mil. Significa que va a ser el valor de 29.000. 29.000. 29.000. ¿Puedo solo copiamos? Sí, 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 vamos copiando, vamos copiando. No se preocupen si se corta, yo voy a mandar el enlace para hacer la parte final de la clase. Esas son las cuatro reglas que deben saber. Ya mañana hacemos los ejercicios. Y si tú quieres investigar, normal, no hay problema, lo investigas y ya mañana vamos a tener más claro todo. ¿Listo? No te preocupes si se corta. Todavía. Se va a cortar, tiene un minuto y se va a cortar. Yo voy a mandar otra vez el enlace. En el grupo voy a mandar el enlace y se enganchan otra vez, por favor. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé de copiar todo. Listo, muy bien. Ya terminé. Por favor, si se corta, vuelven a entrar, por favor, para la última partecita. ¿Qué es lo más? Profe, ¿me va a mandar un enlace? Sí, sí, voy a mandar un enlace, hijito. Voy a mandar un enlace. 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 Voy a mandar un enlace.